Es increíble lo que estamos viendo en este video Es un hecho pocas veces visto en todo el mundo De hecho están dando indicaciones en español Nos encontramos exactamente en el río Bravo En la pasada Juárez, allá está el puente de la Juárez Que también se le llama Puente Santa Fe Y estamos viendo Cómo se dan el abrazo durante cinco minutos Personas y familiares Personas que tienen familiares tanto En el lado americano como en el lado mexicano Entonces últimamente se hizo este programa Que consiste En abrir la frontera por tan solo unos minutos Y darse el abrazo con sus seres queridos Que no ven desde hace muchos años De una década para arriba Así fueron las indicaciones Así fue lo que me enteré Vamos a dejarlos con las imágenes Al suelo, al suelo de la torreta Al suelo de su pan Porque este evento es un evento